Los que con lágrimas sembraron Con regocijos de cara Donde sus lágrimas rengaron Hermosas plantas crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Música Llevando al hombro sus camillas En la garganta una canción Música No se perdieron las semillas Música 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 Andando irán Música Llorando irán Música 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 Andando irán Música 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 Pero felices volverán Música Gracias por ver el video